Hoy al fin te estás aquí, abrázame mi amor y dómame en tu mano Hoy te tengo frente a mí, no sé lo que decir, solo cuánto te amo Siento un fuego por mi sed, me quema el corazón cuando beso tus labios Cuánto te quiero, cuánto te amo, sentimiento eres tu que adoro Tú ven a mí, derrama tu corazón, quiero jugar al amor como la lluvia a mí Tú ven a mí, quiero sentir el sabor, los verdes son para mí Luna llena y son de alegría de vivir Tiene que llegar milagro, tiene que llegar milagro Ay, yo sé estar pa' tu ver aquí, poder besar tus labios Y poder besar tus labios Y poder besar tus labios Cuando estás en mi jardín, como me huelan flores Como me huelan flores, me huelan flores Yo lo riego para ti Con mis amores Y con mis amores Cuando estás en mi jardín, como me huelan flores Como me huelan flores, me huelan flores Yo lo riego para ti Con mis amores Y con mis amores Ya subir a la montaña, ya he visto correr el viento Y entre tiniebla, niño, visto yo Tus ojillos negros, tus ojos negros Tus ojos negros Quiero beber en tu boca, tus besos de venta negro Quiero ser tú, mi tabuela, y el aire y el viento Y tú dices al amanecer, te adoro Tú ven a mí, me clama tu corazón Quiero juzgar al amor, como la lluvia en Madrid Tú ven a mí, quiero sentir el sabor Tus besos son para mí Mi luna llena y mi son, mi alegría de vivir Ay, ya caramelo Ya caramelo Esa es tu boquita Niño cuando yo te beso Niño cuando yo te beso Niño cuando yo te beso Hace una bebida donde a los niños pasaron Le echo un piropillo y le digo que guapo es Y que guapo era Que sencillo era Que lo que se pone, que le queda, que le queda Con un pantalón vaquero y una rosa pa' mi pelo Y una rosa pa' mi pelo Con un pantalón vaquero y una rosa pa' mi pelo 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 Tú ven a mí Me clama a tu corazón Quiero juntar al amor Como la lluvia en la de mí Tú ven a mí Me clama a tu corazón Quiero juntar al amor Como la lluvia en la de mí Porque la culpa no la tuve yo No la tuve yo Tú tienes la culpa Porque la culpa no la tuve yo No la tuve yo Tú tienes la culpa Porque la culpa no la tuve yo No la tuve yo Tú tienes la culpa Asomado a mi barcón Veo a mi mi ostación Le echo un piropillo y le digo que guapo es Y que guapo era Que sencillo era Que lo que se pone Que bien le queda Que bien le queda Que bien le queda Con un pantalón vaquero Y una rosa pa' mi pelo Y una rosa pa' mi pelo Con un pantalón vaquero Y una rosa pa' mi pelo Y una rosa pa' mi pelo Con un pantalón vaquero Y una rosa pa' mi pelo Y una rosa pa' mi pelo Por lo que te lo me quiero Y una pa' un chiquito